100 jóvenes que quieren hacer y ser historia. La serena, las mujeres, los puertes, los niños, los niños. Para ser un buen científico tienen que creerse que se la puede. El órgano humano que más requiere energía es el cerebro. ¡Adena! ¡Adena! Chile debería tener 30.000 científicos. ¿Qué les podemos dar que más haya el conocimiento? Son oportunidades. ¡Chile va! ¡Adena!